Exactamente, así es. Bueno, cuando contaba, lo di positivo, acudí después de más o menos seis días, que después de sentir síntomas, agravó mi situación, así que acudí al hospital de Clorinda, donde hicieron todo lo posible para tratar la enfermedad, pero como ya estaba muy avanzada, gracias a los medios que conseguimos, mi papá, mi pueblo, pudieron conseguir el casado para ir al hospital de alta complejidad en este caso, y bueno, llegué ahí en el hospital y bueno, tuve un paro cardíaco, porque la situación estaba bastante grave, ahí pudieron reanimarme, y bueno, tuve dos días ahí hasta que me acabaron la reglita, porque ya estaba bien, entonces volví a tener otras compensaciones ahí, cuando llegué, bueno, sin jugada, pero la sensación que uno tiene, que en mi caso, que mi corazón, bueno, paró, digamos, y bueno, mi cerebro seguía funcionando, escuchando, sintiendo, y uno no sabe exactísimo que está pasando en este momento, cuando el labio está muerto, y el tirón, este de brazo, que alguien me agarró la mano y me dijo, vení acá, y escuchar a los médicos luchando ahí, y me digan, bueno, bien, Alejandro, estás con nosotros de nuevo, y ahí te das cuenta de qué es lo que pasó, y bueno, volví a vivir esta situación cuando estuve en el ministerio espiritual, Evita, aunque fue diferente, porque ahí, como se dice literalmente y contaba en mi Facebook, no ve toda la historia de su vida, desde que nació hasta el momento de la internación, pasó toda mi vida, sentí que estaba en el más allá, vamos a decir, y este, ver a personas que habían fallecido, encontrarme con mi abuela, que fue muy importante para mí, decirme, no, hija, vos tenés mucho para hacer allá, y bueno, ahí me di cuenta de la verdad, que era la situación, estuve seis días más intubada, entubada, hasta que bueno, empecé a mejorar, porque todo, tenía la respiración cien por ciento mecánica, hasta que eso fue mejorando, fueron sacándome los sedantes, pero en ese interior uno, entre delirios y demás, empieza a hacerse la cabeza de muchas cosas, yo me preocupaba por mi familia que estaba acá también, y bueno, vivir una situación muy, mucha, muy dolorosa, lejos de mi familia, pero también ponerle agarras para salir, para salir adelante, para poder estar, luché, y de la mano de Dios pude salir, Dios bendijo a esos médicos, enfermeras, enfermeros que estuvieron ahí luchando, peleando conmigo, porque uno, yo sentía el movimiento, sentía lo que me hacía, sentía cada pintazo, cada cosa, y hice, pusieron todo, pusieron cuerpo y alma ahí, para que yo esté viva, todo me pasa en el cálculo, en una sala intermedia, donde estoy mejorando, que esté a tomar agua, porque todo este proceso de la intubación y demás, te produce mucha sed, y empecé a tomar agua, la devolución por ahí es muy complicada, incluso yo no tenía aborto, puse tres días más o menos, que me sale, es agosto, todavía no la recuperó el dos, me era muy difícil comunicarme con las enfermeras, pero bueno, sí me entendieron que quería tomar agua, que ya estaba bien, que yo me sentía bien, me preguntaban mi nombre, mi edad, cuando un abrimiento bajo, pregunté si esta era, me dijeron que era el 29 de marzo, y la verdad que me emocioné mucho, porque el 29 de marzo es mi cumpleaños de mi comandor, estaba recibido a los 17, y haberme cortado este día, y bueno, de ahí empecé a mejorar, estuve dos días en esta sala, en la media, y luego me pudieron pasar a la sala donde uno aprende todo, lo básico, todo de nuevo, todo, todo, es más cerro de nuevo, con todas las palabras, si se pongo un bebé, porque tenía que aprender a tomar agua, sin atragantarme, tenía que aprender a caminar, de a poco, con la estinesióloga, con el andador, aprender a caminar, aprender a respirar, aprender a comer, sin auxilio, digamos, sin auxilio, pero fue rápido, mi recuperación en estos cuatro días, fue muy colaboradora, porque dijeron que quería salir adelante, y también, este, desde el día uno, el psicólogo estuvo ahí presente, porque ellos están, desde el día uno, desde el día que entras, y saben todo el story, saben lo que se pasó, entonces vos vas contando lo que vos viviste, lo que vos sentiste, y ellos te explican qué es lo que fue pasando, y ahí te das cuenta, que decís, no, estaba loca, lo escuché, yo lo viví, y realmente, bueno, agradecer, infinitamente a los dientes, el sistema de salud, lo que hicieron, por aquí, y por su manera, y, este, a nuestro grupo de conversador, y todos sus colaboradores, especialmente, en que se pusieron las comisetas, muy de cerca en esto, fueron como mis ángeles, que no, digamos, anónimos, que estuvieron un montón de gente, ayudando, colaborando, para que yo pueda salir, con decir, bueno, familia está lejos, y estar sola, pasando eso, fue muy duro, pero, tuve la contención de eso, y de toda la gente, en varias partes del mundo, me enteré, y luego, que estuvieron, orando por mí, para que salga, y bueno, y pueda estar acá, y, y Dios creo que me dio esta oportunidad, para que yo pueda contar, mi testimonio, y decirle a la gente, que se cuide, hoy más que nunca, y bueno, y que crean Dios, crean Dios, que es el que, el que todo lo puede, y el que es el que va a tomar la decisión, y estoy segura, de que así como, rápido se expandió, la enfermedad, y rápido también va a ser, y la podamos, ahora está, a todos juntos. Gracias, Alejandra, Alejandra tiene 38 años, ella vive en el barrio, Libertad, de este populoso barrio, de la ciudad de Clorinda, que tuvo muchos positivos, en esta época, donde vos se enfermás. La semana que yo me enfermé, había un par de factos positivos, en el barrio, así que bueno, de alguna manera u otra, seguramente, yo no sé, no tengo idea, cómo lo contras, la enfermedad, si no van a hacer, en cualquier momento, puede tener contacto, y por más que uno se cuide, a veces llevamos siempre la mano al mar, a la cara, de alguna forma u otra, porque tampoco no nos, no, en otra parte, no nos vacíamos, ni mis hijos, mi marido sí trabaja, pero, la verdad que no, no podés identificar, tal vez, ese momento. A ese momento. Compañeros, Alejandra les escucha. Sí, la verdad estamos impactados, por la historia, Alejandra, muy buenas tardes, estábamos siguiendo, el hilo del relato, usted, estuvo, podemos decir, clínicamente muerta, en algún momento, y revivió, a partir del trabajo, de los médicos. Sí, sí, exactamente, dos veces, cuando, me bajaba de la ambulancia, incluso, a la chica, a la enfermera, que estaba conmigo, le doy mi celular, y le pido, que me saque una foto, con el pulgar hacia arriba, diciéndole, estoy bien, llegué bien, estoy viva, y cuando me bajó, de la ambulancia, no sé cuántos minutos después, tuve el primer paro cardíaco, y bueno, no te viví, 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 y no sabía lo que pasaba, y era esto, y luego, la segunda vez, cuando me trajaron a la maldita, me volvió a pasar lo mismo. Ajá, y de su relato, escuché que usted, en ese momento, podemos decir, ya en el más allá, ¿pudo dialogar con su abuela? ¿Es así? Con mi abuela paterna, mi abuela, con la que me crié, que vivíamos ahí, en casas juntas, digamos, mi abuela, mi amiga, mi confidente, mi todo, y a todos mis familiares, y juntos, pero ella me habló, y me dijo, quédate acá, que quiero hablar con vos, y yo me acuerdo, que la abracé, y le dije, abuela, te amo, pero yo no quiero quedarme, en este lugar, entonces ella me dijo, bueno, anda, anda y cuida a tu familia, y bueno, es este momento, bueno, siento que una mujer, me guía, por un camino, no tenía que volver, y bueno, y donde veo toda la película, mi vida, como usted dice, no, vi toda mi vida, que pasó frente a mis ojos, y ahí es donde más me asusté, porque me dije, me morí, y como hago, como hago para volver, y bueno, era ponerle garras, y rezar, porque me acuerdo que rezaba, rezaba mucho, y en un momento vi todo oscuro, y era, bueno, yo ya volví en, en mi misma, digamos, y escuchaba las voces de los, de las enfermeras, que estaban ahí corriendo, y que bueno, estaban luchando conmigo, para traerme de nuevo, y lo, es lo que justamente, que entendí yo, que estaba pasando, una historia increíble, realmente, digo, maravilloso, ¿y cómo crees que, que continúa su vida ahora, con todo lo vivido, con todo lo que usted pasó? Y con el acompañamiento también, de lo que es, psicológicamente, porque, fue un estrés postraumático, muy complicado, yo hace casi, 21 días, lo mismo, hace, 21 días, pero, hace 5 días, más o menos, que duermo, o sea, estuve sin dormir, 15 días, sin hablar, 15 días, llorando, y, teniendo pesadillas, así que no, no podía pegar un aujo, y, y bueno, y mi familia tampoco, porque estaban todos pendientes de mí, y que me pasaba, hasta que bueno, el ciclo del sueño se fue, normalizando, y, este bueno, empecé a dormir, a descansar, y bueno, ahí, empezar a armar lo que es mi historia, como me decía el psicólogo, armar tu historia, es contarla, y para poder sanar, y, y bueno, ayer, sin darme cuenta, me di, o sea, que la fecha era 22, que hizo un mes, que, que a mí me trasladaron, y dije, hoy puedo contar, sin llorar, sin temblar, y bueno, y me animé a dar mi testimonio, en mi cuenta de Facebook, y, sabía que, iba a tener repercusión, porque, una historia muy fuerte, y, y me animé, porque bueno, digo, bueno, me sale la voz, me van a preguntar, y entonces, y muy tarlatana, entonces, me gusta mandar audio, y eso es lo que, me desesperaba, no poder hablar, a Raquel, me desesperaba, pero, Alejandra, porque me habían dicho, que podía respirar la voz, entre esas, hace tres años, no hay un tiempo determinado, y, no sabemos, qué clase de lesiones, la que tengo, en la planta, en los carinches, pero, igual, no soy muy desesperada, de estar un par, con la bióloga, pero, todavía, no puedo salir, porque, no puedo estar, en la planta, con la ciudad de todas, y todo, para ver, todo bien, que no van a estar, en los últimos, en los últimos, en los últimos, y para poder, empezar, mi tratamiento, de psicología, de psicología, y ahora, mientras tanto, en los días, estoy acá en casa, y, de acuerdo, quiero agradecer, también, a los psicólogos, a la monica, a la nacionalidad, a la monica, a la que está, atendiendo, mes, y, todo desde casa, para poder, caminar, porque yo, ese día, que me dieron, en la alta, no sé, tenía una adrenalina, que me hizo caminar, que me vestí sola, que vine, que me bajé, porque me trajeron, un patrullero, me bajé, el patrullero, caminando, no sé cómo hice, creo que la adrenalina, está con mi familia, pero, la verdad, es que, esto lleva, mucho tiempo, de recuperación, yo, siento esta parte, de la cabeza, al lado izquierdo, dormido, siento, las manos, los pies, todavía, estoy en recuperación, no tengo mucho cuidado, pero bueno, son un montón, de secuelas, que van a ir mejorando, van mejorando, sin ninguna duda, heridas, por ejemplo, Alejandra, Alejandra, si nos escucha, le queremos, simplemente agradecer, estos minutos,